En 1985, desde el primer semestre se metió de lleno en la actuación. En 1996, se graduó de comunicador social en la Universidad Javeriana de Bogotá. Apareció por primera vez en la televisión colombiana haciendo un comercial. Tuvo la oportunidad de vincularse a RCN Televisión e hizo su primer papel en la telenovela El Cacique y la Diosa. Su papel más recordado es el de Cristóbal en La Maldición del Paraíso, de 1993. Un rol que marcó a Alejandro Martínez al extremo que bautizó a su hijo, que nació hace tres meses. Con ese nombre, su primera actuación como protagonista fue en la telenovela Eternamente Manuela interpretando a Mateo en 1995. Un camino que empezó en ellas, y prosiguió en decenas de producciones como La Rosa de los Vientos, Pobre Pablo en 2000 o Francisco el Matemático. Además de papeles en el teatro con Fanny Miki o Jorge Alitriana. También participó en telenovelas venezolanas como Morena Clara en 1994 y Samantha en 1998. En paralelo a su papel de galán, Alejandro Martínez se metió en la música desde muy joven. Primero en el coro del Conservatorio Nacional y después empuñando la guitarra. Lo que lo llevó a grabar varios discos.